Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. La automotriz estadounidense Ford, ha anunciado que cancelará sus planes de invertir 1.600 millones de dólares en una nueva planta en México, y en su lugar destinará 700 millones de dólares en una fábrica en el estado de Michigan, Estados Unidos. Durante la campaña electoral, Trump dijo en repetidas ocasiones que si ganaba las presidenciales no permitiría que el fabricante de automóviles abra una nueva planta en la vecina nación, y que impondría impuestos adicionales a los vehículos Ford importados. La decisión del segundo mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, ha provocado la debilitación de la moneda mexicana. El portal de filtraciones Wikileaks, ha prometido que 2017 será un año aún más grande para las filtraciones que 2016, cuando el portal publicó miles de documentos que revelan secretos políticos de Estados Unidos, acuerdos comerciales encubiertos, y comunicaciones privadas de líderes mundiales. Wikileaks ofrece 20.000 dólares de recompensa, a quien proporcione información que permita cazar al sujeto de la administración Obama, que según ellos, destruye documentos importantes. Wikileaks pretende obtener información acerca de la destrucción o sustracción de registros en los archivos nacionales y administración de documentos del país, Nara, que supuestamente se está llevando a cabo por la administración del presidente Barack Obama. Además, ha instado a los administradores informáticos de la Casa Blanca, a copiar los documentos históricos que están siendo destruidos, y a enviarlos a Wikileaks para su publicación. Rusia advierte que Estados Unidos pagará tarde o temprano por sus acciones en Siria. El portavoz del Ministerio Ruso de Defensa, el general Igor Konashenkov, asegura que Estados Unidos pagará por todas sus devastadoras acciones en el país árabe. El general ruso afirma que Estados Unidos destruyó metódicamente la infraestructura económica de Siria desde 2012, para debilitar lo más posible al gobierno sirio, a pesar de la amenaza que ello suponía para la población civil. Konashenkov denuncia que sin embargo, Estados Unidos no atacó las instalaciones de producción petrolera capturadas en Siria por el grupo terrorista Estado Islámico, y que le permitían financiarse. Fuerzas especiales de Estados Unidos, son desplegadas en Lituania. Lituania confirmó la presencia de las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos en el país, como parte de medidas para disuadir una posible agresión rusa. El Ministerio de Defensa de este país báltico, explicó también que el contingente se ha desplegado a fin de reforzar el entrenamiento de las fuerzas lituanas ante los rusos. Rusia desplegó su nuevo radar bautizado Sovka-2, en la isla de Wangel en el Ártico, para vigilar el espacio aéreo de la región, desafiando así a sus rivales. La alta resolución del Sovka-2, le permite identificar objetivos aéreos que forman parte de un mismo grupo, por lo que puede cubrir el espacio aéreo entre el mar de Siberia Oriental, y el mar de Chukovka. Además, Rusia construyó un gigantesco radar denominado Más Allá del Horizonte, capaz de identificar objetivos a cientos de kilómetros de distancia en el Ártico de Rusia, que será desplegado en 2017 en el archipiélago de Nueva Zengla. Más de 85.000 ejemplares del libro de Adolf Hitler, Mein Kampf, han sido vendidos en Alemania en un año, superando todas las previsiones. Según su editor, Andreas Wirschin-Villanz, primero fueron preparadas solo 4.000 copias, pero a finales de este mes de enero, ya será puesta a la venta la sexta edición de la obra de Hitler. El libro se publica con anotaciones desarrolladas por el Instituto de la Historia Contemporánea en Múnich. Chequia considera permitir a sus ciudadanos usar armas contra los terroristas. La República Checa está considerando enmendar la Constitución para permitir a los ciudadanos usar armas obtenidas legalmente, para protegerse tras los atentados de Berlín y Niza. Según el gobierno checo, cada vez más checos obtienen licencias de armas de fuego, y se prevé que en los próximos meses el número de propietarios de armas de fuego aumentará. Actualmente, aproximadamente 300.000 checos cuentan con licencias de armas de fuego, y más de 800.000 armas han sido registradas en el país. Uniman Turco, afirma que las personas que juegan al ajedrez, son mentirosas y están malditas. El telepredicador turco Ahmed Mamutunlu, ha aseverado que los que juegan al ajedrez están malditos y ha afirmado que la mayor parte de los jugadores son mentirosos, dado que esas son las reglas del juego. El telepredicador integrista Suni, ha indicado que jugar al ajedrez es peor que comer carne de cerdo y los juegos de azar, y que la gente que juega al ajedrez, debe rezar en vez de jugar a juegos como este. Un ministro indio, culpa a la vestimenta occidental, por los abusos que sufrieron algunas mujeres en Año Nuevo. La indignación que sufrieron las mujeres que fueron víctimas de abusos y tocamientos en la ciudad india de Bangalore, durante los festejos por el Año Nuevo, aumentó cuando escucharon a un ministro del gobierno local que las culpabilizó de la situación que vivieron. El ministro del interior del estado de Karnataka, del que Bangalore es la capital, aseguró que las mujeres fueron agredidas debido a su estilo de vestir occidental, y agregó que el acoso es habitual en ese tipo de eventos multitudinarios. A ello debemos añadir un video grabado por una cámara de seguridad en la misma ciudad de Bangalore la madrugada del 1 de enero, en el que se ve como dos hombres agreden a una mujer cerca de su casa. Uno de ellos corrió hacia la joven, la agarró, tratando de besarla y manosearla y la arrastró hacia su moto. El hombre intentó quitarle la ropa, pero ella forcejeó y se resistió y finalmente fue tirada al suelo. Posteriormente ambos agresores se dieron a la fuga.